Lo de Xochitl Galvez está increíblemente padre. A ver, da dos entrevistas. Una con MBS, un San Juanil, ¿quién sabe qué? Sí, con un locutor que se llama López San Martín. Y ahí, bueno, gana la primicia, pues es... Ah, muy bien. Y con esta Elisa en Milenio. Elisa Alaniz. En ambas entrevistas, Xochitl Galvez, pues anuncia que va a conformar un nuevo partido político. Un nuevo partido político porque, pues, ya con los actuales partidos, dice él, dice, se trata de un partido que rinda cuentas, que esté cerca de la gente y donde no sean los mismos tranzas de siempre. Pues esos mismos tranzas de siempre fueron los que la postularon a la candidatura, a la presidencia de la república. Los tranzas de siempre fueron los que ella defendió y eran los que le daban instrucciones. Entonces, ella misma reconoce que ella no tenía capacidad ni para nada, ni para señalar dónde poner un espectacular. A ver, una de las cosas más interesantes, maravillosas del planteamiento de la señora Galvez, es que, pues sí, ¿no? Agarra y le pone un portazo al PRIAN. No, ya está aquí, vámonos. Se acabó y ¡pum! Un portazo. Le lanza varios reclamos a Álvaro, por ejemplo, dice, pero antes de irnos al detalle de lo de... Ella deja el PRIAN, anuncia que está en la formación de un partido, y luego a quien señala Álvaro para formar ese partido es al Frente Cívico, o sea, a Costa Naranjo, a los chuchos. Frente Cívico Nacional, que es un membrete que agrupa a tres o cuatro individuos liderados por Guadalupe, a Costa Naranjo, como un presidente interino del PRD, pues esas son las huestes con las que va... Está dialogando Alejandro. Y... Mira, dice... Porque la nota de Sinemargo dice... No está claro con quién, dice la nota. La nota, bueno, empieza Ciudad de México, tal. Xochitl Galvez agarró la puerta del PRIAN y la azotó. Le dijo adiós entre reclamos a la alianza que la postuló a la presidencia este mismo 2024 y anunció que buscara registrar un nuevo partido político en 2025, que es cuando la ley lo permite. No está claro con quién, con quiénes lo haría. A Milenio le comentó que el Frente Cívico Nacional, entre comillas, es más o menos el equipo con el que hemos trabajado juntos. Es decir, con el clan de perredistas conocido como Los Chuchos, que hundió en tiempo récord al partido de la Revolución Democrática hasta que perdió su registro. Pero esa es la estructura que la excandidata presidencial ve, porque en otra entrevista con MBS dijo más o menos lo mismo. Cita al Frente Cívico, cuyo rostro más visible es Acosta Naranjo, quien nunca ha ganado una elección. Sí, y fíjate, Elisa Alanis en Milenio le preguntó si los partidos políticos que la postularon, PRI, PAN, PRD, la dejaron sola. Y ella responde, los partidos hicieron una campaña rara. Yo no pude decir, yo no pude decidir dónde poner ni un espectacular. Fue muy complicado. Yo ya le di vuelta a la página. Cuando me reclaman a mí, es que no defendiste. A ver, también reclamen a los partidos. No me echen montón a mí sola. Y luego le pregunta Alanis, ¿vas por un nuevo partido político? Y responde Xochitl Galvez. Estamos trabajando en ese proyecto con toda la sinceridad del mundo. Pero es algo distinto. Hoy en los partidos están los cuates. Asignan a sus cercanos en las pluris. Poca transparencia. Creo que la gente lo que siente es que en muchos estados son unos cuantos los que deciden. Yo sí me figuro algo distinto. Algo cercano donde haya derecho de admisión. Si llega un Murat a tocar la puerta o un Miguel Ángel Llunes a tocar la puerta, pues no. Creo que esa entrada se debería evitar. Luego en MBS le dice a este periodista, le dice, suena muy idealista, pero la gente quiere algo distinto. No salí peleada ni del PAN, ni del PRI, ni con el PRD. Los respeto. Pero no hay manera de tener una propuesta distinta si no fuimos capaces de cubrir las casillas. Solo tuvimos representantes de casillas en el 40% de las casillas, dice ella. Y luego se burla de Pedro Ferriz de Conn, quien dijo tener pruebas del fraude electoral. Como usted se acuerda, un fraude electoral cibernético. Cibernético, no, 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 ganó Xochitl Gálvez. Ganó, ganó. Pero hasta Xochitl Gálvez se ríe de él. Es horrible. Dice Xochitl Gálvez, hay quien me dice, es que no defendiste el triunfo. Hay quien cree que ganamos y ella se ríe. Lo respeto mucho, se sigue riendo. Pero con esa muestra es imposible decir que eso representa el gane. Ni siquiera tuvimos las actas. Entonces, ¿cómo les peleas donde plancharon boletas? Dice ella. Y concluye. Llegó el momento de analizar. Y sé que el Frente Cívico está haciendo lo mismo. Que otras fuerzas están haciendo lo mismo. Creo que tendríamos que dialogar todos porque tampoco hay para hacer otros 20 partidos políticos. Es muy chistoso. Porque no hay gente para hacer. Sí, no, claro, lo que dices. No, no. Es que nos tienes. Es que nos tenemos que juntar. Y sí tenemos que dialogar entre nosotros porque no hay tanta gente. O sea, no nos vamos a andar peleando los cinco monos que andan por ahí regados. No es sencillo hacer un partido, Alejandro. La verdad, de verdad, es una situación compleja. O sea, imagínate tú a Xochitl Gálvez y a Costa Naranjo peleándose a Belausarán. Es como un divorcio, ¿no? Sí, sí. Y peleándose al hijo. A las patitas cortas este. Y otros con las manillas regordetas. Bueno. No, o sea, pues es que son tres, tres pelados ahí. Y hay una baja, Alejandro. Ya ves que en el Centro Cívico Nacional estaba Demetrio Sodi. Demetrio Sodi ya pintó su raya. No, Álvaro, ¿cómo, hombre? Eso sí es una mala noticia. Te digo, son cinco y ya se pelearon. Bueno. Este, ya nomás quedan cuatro. No, no hay manera de hablar con Demetrio Sodi. Comunícame. A ver. Porque sí, pues, ¿cómo, hombre? A ver, más allá del chascarrillo. La realidad de las cosas es que... Híjole. La verdad es que, así como lo está fraseando también Xochitl Galvez, cuando dice que... Un partido nuevo que rinda cuentas y que no sean los mismos tranzas de siempre, les está lanzando un escupitajo a esos mismos que le hicieron candidata a presidencia. Para empezar, ¿tú crees que le va a hacer gracia a Alito Moreno y a Jorge Romero que les diga lo que todos sabemos que son, pero que ella fue su candidata? Pues no. Luego, tampoco les va a hacer gracia, en segundo lugar, que les vaya a quitar... Acosta Naranjo. No, bueno, no les se los quita, pues él le acosta a Naranjo. Oye, ya se murió junto con el PRD. Pero vaya. No, pero oye, a lo mejor podría ser buen panista. No les causa gracia tener una competencia, porque eso va a ser un partido de qué. ¿A poco va a ser un partido que le dispute a Morena? No. No, pues eso va a ser un partido de derecha, como el PAN y como el PRI. No te crezca, Álvaro, tú ten confianza. Por eso. Yo creo que me la usarán, jala. Bueno. Luego, en tercer lugar, no le va a ser nada sencillo a Xochitl Galvez, a Costa Naranjo, a Claudio X. José González, que también va a participar, porque quiere tener otro instrumento. Él y la oligarquía quieren tener otro instrumento, además del PRI y del PAN. Bueno, no les va a ser fácil, porque hacer un partido político, y están en su derecho, y qué bueno que lo hagan, no es sencillo. No es sencillo. El próximo año es el año en que, de acuerdo con la Constitución y la ley, se pueden generar asociaciones que busquen el registro como partido político. Ya veremos. Hace exactamente seis años, Felipe Calderón buscó crear México Libre. Justamente hoy se da un agarrón con Calderón, con Lorenzo Córdoba, y con Ciro Murayama, y hasta con Raúl Trejo del Árbre, que también... Sí. Digo, de hecho, hace 43 minutos todavía le contesta Lorenzo Córdoba, lo que usted no dice es que la responsabilidad legal de identificar los titulares de las cuentas sea de la asociación política. Se están peleando porque en su momento no permitieron la aprobación de México Libre, el partido que tanto quería Álvaro Delgado para votar por él. No, no, se están peleando porque le cancelaron su México Libre. De todas maneras, hubiera sido muy interesante qué hubiera pasado con ese México Libre, Álvaro. Bueno. Digo, nos hubiera costado el experimento dinero porque esa gente nomás lo que quiere es dinero. Sí, pero mira, obviamente, hubiera podido irse por la Libre, México Libre con Margarita Zavala como candidata. Pues ese era un partido hecho para la candidatura de Margarita Zavala. No lograron. Lorenzo Córdoba le responde a Felipe Calderón esto que estamos viendo. Pero un pleito de hace seis años. No logró finalmente Calderón ni Margarita Zavala ese partido. Pero volviendo, volviendo al caso del próximo año que hay nuevos partidos políticos. Es un año en el que tampoco a la derecha le va a ir bien por una razón, Alejandro, porque va a haber también competencia. solamente hay elecciones en dos estados. En Coahuila y en Veracruz. Perdón, en Durango y en Veracruz. En Durango van a ir juntos o ya no Pan y PRI. Si no van juntos... Yo creo que no van juntos, Álvaro. Yo creo que no. Yo creo que eso ya se rompió. Bueno, por ahora, por lo pronto. Sí. ¿Cómo les va a ir si van separados? ¿A quién le va a ir peor? Va a ser muy interesante. En Coahuila... No, en Durango. En Durango. En Durango. En Durango tiene gobernador priista. Pero el PRI va en picada también. Bueno. Pero tampoco en Durango el pan fue de cabús del PRI. Bueno. Y en Veracruz ¿qué va el factor? Y en Chihuahua, Álvaro. Porque acuérdate que ahí hay dos poderes. Sí, pero en Chihuahua no hay elecciones. Me refiero ahora que se separen. Por supuesto. En esos estados va a estar Canijo. Veracruz, perdóname. Veracruz, el factor yunes. Sí. ¿Cómo van a jugar los yunes en Veracruz si ya no están expulsados del pan? Entonces, ¿y controlan una parte del pan en Veracruz? Bueno, es que pues también es como parte de todo lo que estamos por ver de Morena ¿va a terminar por podrirse Morena? Esa es una gran pregunta, Álvaro. Pues eso habría. Porque ya le van a dar una candidatura ahora a yunes. No. Ese es un tema. ¿Tú crees que la gobernadora emocional está muy contenta con los yunes? Bueno, pero mira, se someten. Por ejemplo, aquí en la capital se dice que le van a dar a Adrián Robalcaba El metro. El metro. No, eso sería de plano mejor háganlo desde ahora jefe de gobierno. Pues ya háganlo, sí. Lo ponen en los centavos en el efectivo a Adrián Robalcaba. O sea, ¿lo van a hacer de verdad? O sea, porque una cosa es la alianza electoral pero otra es llevarlos a gobierno. O sea, ponerlos donde hay. Sí. Híjole mano, o sea, me resisto yo a eso. Bueno, es parte de lo que también hay que analizar. O sea, pero de pronto en esta, en esta, en esta, en esta ola que arrastra tanta basura, en esta ola del 2018 y del 2024 el lopasobradorismo arrastró mucha basura. Por eso hay oportunistas que andan, que obtienen contratos. De pronto uno ve, dice, los principales cargos, hijo de la canción. Una cosa es el tsunami. Y lo entiendo. O sea, el tsunami ¿qué es? Es un evento sobre el que no tienes control. O sea, un tsunami al final es producto de un sismo que hay en las profundidades, en una falla en el océano y provoca una ola que trae, como dices, basura. Esto ya no es el tsunami. O sea, perdón, pero ya no es. El tsunami se retiró y efectivamente dejó las playas llenas de cochinero y medio. Animales muertos, este, corruptos acostados ahí también. No, hasta que un agüita de coco con ginebra. todo eso lo dejó él. Pero esto ya no es el tsunami. Meter a Adrián Rubalcaba ya al metro es para qué. No, ya es una conducta mafiosa. Es conducta mafiosa, Álvaro. Sí. O sea, meter a Adrián Rubalcaba en el metro es participar de las mafias. Más.